¡Hola mis amores! ¿Qué tal? Soy Wilmer de GEM, aquí ayudándote a encontrar tu mazo ideal en Clash Royale. Y bueno mis amores, sean bienvenidos a un nuevo video continuando con la maravillosa sección de los mejores mazos para cada arena de Clash Royale del 2023. Y estamos de nuevo a cuenta en la arena número 1 que lleva por nombre Estadio Duende que requiere un total de 0 trofeos en donde vas a poder desbloquear los duendes, los duendes con lanza, la choza de duendes y la jaula del forzudo. Los mazos estarán clasificados en común que son mazos fáciles de utilizar, especial que son mazos moderadamente complicados de usar y épicos que son mazos difícilmente de jugar con ellos. Así es que antes de pasar a los mazos no olvides estar suscrito con la campanita activada para que no te pierdas ninguno de mis videos con buenos mazos y también échate una vuelta por la descripción que ahí estarán los enlaces de los mazos para que los copéis directamente en el juego. La gente nueva debe estar pensando pero que mierda es esta donde me he suscrito. Maso número 1 y para comenzar tenemos al mazo del inicio que son las primeras 8 cartas que se desbloquean en la arena de entrenamiento, la arena número 0. Y para eso tenemos la win condition del gigante, tenemos los esbirros, dos hechizos que son pues las flechas, la bola de fuego, tenemos al caballero, las arqueras, el mini peca y esa maravillosa mosquetera. Bueno, para empezar tenemos defensa para la tierra, o sea para unidades R3 enemigas que son pues el caballero que tiene bastante vida y el mini peca que se quita bastante vida a las unidades enemigas como para parar a los gigantes enemigos. Y hablando de gigantes tenemos a nuestro gigante que va a ser nuestra win condition. ¿Y qué es una win condition? Es la unidad, bueno la carta que te permite llegar a la torre del enemigo como es el gigante, así es que va directo hacia la torre. Entonces tenemos más unidades como los que son los esbirros, las arqueras y las mosqueteras que esas unidades van a estar más enfocadas para eliminar a cartas aéreas que en este caso a este momento solo tenemos pues a los esbirros de 3. Pero bueno, entonces para atacar tenemos que estar tirando nuestros gigantes desde atrás de la torre del rey y la torre del medio, vamos a dejar que vaya avanzando un poco y luego vamos a ir soltando tropas atrás de ese gigante. Podemos tirar mosqueteras, podemos tirar arqueras, esos esbirros, mini pecas, caballero, lo que quieras. El chiste es ir creando un combo poco a poco desde atrás y luego cuando todas nuestras unidades estén en el lado del enemigo prepara tus hechizos, las flechas o la bola de fuego por si tu rival empieza a tirar cartas que son esbirros, mosqueteras, cualquier otra carta. Tú utilizas esas flechas para quitarte arqueras y esbirros, utiliza la bola de fuego para dañar a unidades como mini peca o mosquetera para que de ese modo vayas llegando a hacer más daño a la torre del enemigo, destruirla y de ese modo ganar la partida. Así es que ese ha sido el mazo número 1. Mazo número 2 y en esta ocasión ya podemos utilizar otras cartas de la arena número 1 que son la choza de duendes y los duendes con lanza. Ahora sí, algo muy importante que deben de tener los mazos es una estructura y ahora por fin ya podemos utilizar una en este mazo. Entonces tenemos al gigante, la choza de duendes, tenemos los dos hechizos y únicos que son la flecha si da bola de fuego, tenemos al mini peca, las arqueras, los esbirros y los duendes con lanza. Muy bien, ¿y por qué digo que es tan importante utilizar una estructura? Es porque esa estructura precisamente nos va a servir para poder desviar a las cartas win condition del enemigo que son las que van directo hacia nuestras torres. En lugar de ir a nuestras torres se van a ir a las estructuras y en este caso nuestra estructura va a ser la choza de duendes que la vamos a estar colocando en el centro de la arena porque además que nos va a servir para defender al gigante, nos va a estar sirviendo para estar haciendo daño a la torre del enemigo porque va a ir soltando duendes, tres duendes más o menos, bueno son tres duendes que esos poco a poco van a ir ayudándonos a defender o ir haciendo daño a la torre del enemigo. Pero bueno, tenemos al mini peca para poder hacer daño a unidades, para matar mosqueteras, para matar gigantes también, caballeros y mini pecas enemigos, tenemos los duendes con lanza, las arqueras y los esbirros pues unidades para ir apoyando nuestro ataque o para ir defendiendo otras unidades. Por ejemplo, entonces tenemos que ir haciendo nuevamente un combo desde atrás, vamos a ir soltando al gigante, dejarlo que vaya avanzando y de nueva manera vamos a ir soltando unidades, mini pecas, arqueras, duendes con lanza y así sucesivamente para hacer un combo y cuando estemos en el lado del enemigo pues usar nuestros hechizos, flechas, bola de fuego para eliminarte las unidades enemigas y así destruir la torre del enemigo. Así es que este ha sido el segundo, pasamos al tercer mazo. Mazo número 3 y en nuestra ocasión ya tenemos otras dos nuevas cartas, las dos nuevas cartas que nos faltaban que son la jaula del forzudo y los duendes de cuchillo. Entonces tenemos al gigante, tenemos la jaula del forzudo, los dos hechizos, flecha, bola de fuego, tenemos el mini peca mosquetera, los esbirros y los duendes de cuchillo. Creo que estos duendes son bastante buenos porque son cuatro duendes que hacen bastante, bastante daño, además que te pueden ayudar a distraer cartas como mosquetera, sobre todo esos mini pecas que hacen bastante daño y es la especialidad. Pero bueno, tenemos la jaula del forzudo que es otra estructura, nos va a servir lo mismo que la choza de duendes, ponerla en el centro para desviar a ese gigante enemigo que es una win condition. Entonces de esa jaula va a salir un duende que va a hacer bastante daño, bastante daño que nos va a beneficiar bastante para nuestra defensa y si no, tira algo a nuestro rival, ese duende puede llegar a pegar a su torre y hacer bastante daño. Pero bueno, la dinámica es la misma, defender con la jaula del forzudo tirándola en el centro de la arena, nuestro gigante tirarlo desde atrás, ir haciendo un combo igualmente, tirando unidades atrás de ese gigante, mini pecas, mosqueteras, esbirros, duendes y luego preparas tus hechizos, destruyes los enemigos y vas y destruyes la torre del enemigo. Es básicamente lo mismo, entonces este ha sido pues de igual manera este tercer mazo porque no hay mucha diferencia en el anterior, pero es porque apenas estamos en la arena número 1 y apenas tenemos que 8, 9, 10, 11, 12 cartas desbloqueadas hasta este momento. Entonces este ha sido el tercero, pasemos al cuarto y último mazo. Mazo número 4 y este mazo va a ser un mazo difícil de utilizar, así es que se los dejo recalcado, si tú juegas y ganas con este mazo quiere decir que eres un jugador muy bueno, te felicito. Entonces vamos a explicarlo, bueno, el mazo consiste en caballero, los esbirros, mini peca, choza de duendes, los duendes con lanza y los duendes con cuchillo y los dos hechizos que son bola de fuego y flechas. Entonces, ¿cómo vamos a jugar con esto? Si se dan cuenta, no, tenemos win condition que es el gigante. Ahora lo que vamos a hacer es jugar como modo chocero, es estar tirando esas chozas en el centro de la arena para que vayan saliendo duendes y vamos a ir raspando poco a poco la torre del enemigo. Luego vamos a soltar también nuestros duendes con lanza que se despliegan, que es una carta aparte, para ir haciendo más daño al enemigo, la torre y luego también spameas con los duendes. A lo que me refiero es estar tirando y tirando, tirando duendes para ir haciéndole daño a la torre del enemigo. Entonces, vamos a tener cartas también para defender, como es el mini peca, el caballero y los esbirros, que nos van a servir para poder detener a ese gigante, a esas mosqueteras enemigos, mini pecas enemigos, sobre todo. Porque, ya digo, este mazo es estar spameando, estar tirando pura guerrería, estar, como se dice, enfadando, estar insistiendo, estar tirando unidades tras unidades como son los duendes, nada más. Los mini pecas y caballeros, bueno, los mini pecas aguárdenselos para defender, pero el caballero lo que van a hacer y la función que tiene en este mazo es que cuando tú tengas una choza de duendes y estés sacando duendes, tú tires ese caballero para que cubra los duendes y tú tires más duendes, así, ir acumulando más duendes y que ese caballero los cubra. De esa manera vas a tener que usar a este caballero, ya les digo yo, es un mazo complicado de utilizar, si tú vas iniciando, pues obviamente vas iniciando y no tienes mucho conocimiento en el Clash Royale, te recomiendo que utilices los otros mazos anteriores. Pero si ganas con este mazo, felicidades, y es que este ha sido el cuarto y último mazo. Y bueno, mis amores, estos han sido los mejores mazos para la arena número uno. Bueno, si así te gustaron y si sobre todo te funcionaron, no olvides dejarme un bonito like y también te recuerdo que puedes estar suscrito, pero si no lo quieres estar, puedes ayudarme a compartir este video con todos tus amigos para que se enteren de estos buenos mazos. Así es que nada chicos, esto ha sido todo y no me voy sin antes recordarles que cuando se llega al tiempo extra, es porque el público quiere elixir. ¡Gracias!